Valotario de Preguntas, categoría A2A. La siguiente señal vertical reglamentaria R53. A. Prohíbe estacionar. B. Prohíbe al conductor detener el vehículo dentro del área de intersección. C. Prohíbe la carga y descarga. D. Prohíbe la circulación de vehículos motorizados. C. Respuesta correcta. Alternativa B. Respecto a los cruces a nivel con vías férreas, señale la afirmación correcta. A. Los vehículos que transitan por la vía férrea tienen preferencia de paso sobre las que transitan por la vía que la cruza. D. Los vehículos que transitan por la vía que cruza la línea férrea tienen preferencia de paso sobre los que transitan por la vía férrea. C. El vehículo que llegue primero tiene preferencia. D. Tiene preferencia el conductor que viene por la derecha del otro. Respuesta correcta. Alternativa A. La siguiente señal vertical reglamentaria significa... A. Prohíbe el uso de la bocina en vías urbanas. B. Prohíbe el uso de bocina en carreteras. C. Prohíbe el uso de la bocina. D. Prohíbe hacer ruido. D. Respuesta correcta. Alternativa C. D. La siguiente señal vertical reglamentaria P22C indica que... A. Está permitido adelantar. B. Se aproxima un carril adicional. C. Está permitido cambiar de carril. D. Ninguna de las alternativas es correcta. Respuesta correcta. Alternativa B. ¿Cuál es la diferencia entre las señales P2A y P1A? A. No hay diferencias. Se usan indistintamente. B. La señal P2A se utiliza en situación de mayor riesgo. C. La señal P1A advierte la presencia de curva pronunciada a la derecha, mientras que la P2A advierte la presencia de curva suave a la derecha. D. La señal P2A advierte la presencia de curva pronunciada a la derecha, mientras que la P1A advierte la presencia de curva suave a la derecha. D. La señal P2A advierte la presencia de curva pronunciada a la derecha de curva pronunciada a la derecha. Respuesta correcta. Alternativa C. Complete el siguiente enunciado. El sobrepeso o adelantamiento de un vehículo en movimiento se efectúa, salvo excepciones, por la retornando el vehículo después de la maniobra a su carril original. A. Derecha B. Izquierda C. Berma D. Por la derecha o izquierda Respuesta correcta. Alternativa B. La siguiente señal vertical reglamentaria P17A indica Respuesta correcta. Alternativa C. Se define como zona rígida al... A. Área donde se prohíbe la circulación de vehículos. B. Área donde se prohíbe la circulación de peatones. C. Área de la vía en la que se prohíbe el estacionamiento de vehículos. D. Todas las alternativas son correctas. Respuesta correcta. Alternativa C. Siempre que no exista una señal de límites de velocidad en zonas urbanas, el límite máximo de velocidad en vías expresas es D. A. 60 km por hora. B. 70 km por hora. C. 80 km por hora. D. 100 km por hora. Respuesta correcta. Alternativa C. ¿Cuál es el plazo de vigencia del SOAT? A. Un año. B. Seis meses. C. Cuatro años. D. Dos años. Respuesta correcta. Alternativa A. Si ocurre un accidente de tránsito, ¿qué obligación tiene el conductor, el propietario del vehículo o el prestador del servicio de transporte? A. Dar aviso a los bomberos. B. Dar aviso solo a la compañía de seguros. C. Dar aviso a la compañía de seguros y dejar constancia en la delegación de la Policía Nacional del Perú más cercana. D. Dar aviso únicamente a la Policía Nacional del Perú. C. Dar aviso a la compañía de seguros y dejar constancia en la Policía Nacional del Perú más cercana. C. Utilizar la bocina para llamar la atención en forma innecesaria. D. Todas las alternativas son correctas. Respuesta correcta. Alternativa D. Si durante la conducción vehicular un efectivo de la Policía de Tránsito le solicita al conductor someterse a una prueba de alcoholemia, la acción correcta del conductor es A. Someterse a la prueba de alcoholemia, ya que está obligado a ello ante la solicitud del efectivo de la Policía de Tránsito. B. Someterse o negarse a la prueba de alcoholemia, ya que no constituye una obligación del conductor realizarse dicha prueba. C. Negarse a la prueba de alcoholemia, ya que únicamente es exigible si ha participado de un accidente de tránsito. D. Ninguna de las alternativas es correcta. Respuesta correcta. Alternativa A. En el caso representado en el siguiente gráfico, ¿el vehículo rojo puede rebasar al azul? A. Puede hacerlo si no viene un vehículo en el sentido contrario. B. Puede hacerlo solo si el vehículo en el sentido contrario está lejos y alcanza a hacer una maniobra con seguridad. C. No puede hacerlo. D. Puede hacerlo por la izquierda. D. Respuesta correcta. Alternativa C. Complete el siguiente enunciado. Las. Tienen por función informar a los usuarios sobre los servicios generales existentes próximos a la vía, tales como teléfono, hospedaje, restaurante, primeros auxilios, estación de combustibles, talleres y otros. A. Señales de localización. B. Señales de salida inmediata. C. Señales de servicios generales. D. Señales ordinarias. D. Respuesta correcta. Alternativa C. Para acceder al balotario completo de preguntas, usted debe ingresar a drtcjunin.gov.p Opción Servicio Balotario.